¡Hola! Soy el pastor Enrique Reyes de Springcrest Baptist Church aquí en Houston, Texas. Y en el último video les enseñé cómo hacer la introducción. Ahora, ya después de que hagan la introducción, y obviamente va a pasar una de dos cosas, no les dieron el tiempo y ya están en la otra casa tocando puertas y dejaron un versículo con el favor de Dios y no les cerraron la puerta. La segunda parte es, ahora ya tienen el permiso o el tiempo para dar la presentación. Y la primera cosa que hacemos en la presentación es dejarles saber que ellos son pecadores. Dos cosas que queremos aclarar cuando estamos dando la presentación es, en esta área no hay que tomar mucho tiempo, al menos que la persona no tenga una fundación o una base en la Biblia y no sepa realmente lo que es un pecado. Cuando yo empiezo mi presentación siempre empezamos, o al menos yo empiezo en Romanos 3.10 y la Biblia nos dice en Romanos 3.10, dice, Como está escrito, no hay justo ni a un uno. Y inmediatamente brinco a Romanos 3.23 y siempre hay que abrir la Biblia y enseñarles por si hay que usar el ejemplo o a veces me gusta que lean ellos el versículo, pero en Romanos 3.23 dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A mí me gusta siempre decir destituidos o separados de la gloria de Dios. Entonces, si nosotros estamos separados de Dios, ¿cómo podemos llegar a estar con Dios? Y luego la otra cosa que, ya aclarando que somos pecadores y que es la transgresión de la ley, entonces podemos preguntarles, ¿qué es la penalidad o qué es la causa de la paga de nuestro pecado? Y la Biblia nos dice en Romanos 6.23, dice, Entonces, siempre les leo la primera parte, versículo 6, digo, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, y les explico, mucha gente entiende la muerte como nosotros, que tenemos familia y abuelos o tíos o tías o hermanos que han muerto en esta vida físicamente, pero la Biblia también habla de la segunda muerte. Entonces, les pregunto que si han escuchado de la segunda muerte. Muchas veces, y la mayoría de las veces dicen que no, entonces es cuando los llevo a Apocalipsis, los llevo primero a Apocalipsis 21, versículo 8, donde dice, Pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidias, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y es bien fácil porque ahí podemos aclarar que todos estamos destituidos, pero a veces hay que hacer un énfasis extra y decir, bueno, pues, a lo mejor nunca hemos matado a nadie, o somos hechiceros o homicidas o inmobiles, pero sí hemos mentido. Tú y yo en algún momento de nuestra vida hemos mentido. Entonces, con eso es suficiente para estar separados y merecer el lago que arde con fuego y azufre. Y a veces, no siempre, cuando quiero hacer un punto o sé que no tienen tanto como esa base bíblica o de ir a la iglesia o crecer en ese ambiente, les leo Apocalipsis 20, versículo 14 y 15, que dice, Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago del fuego. Y a mí me gusta preguntar, o sea, eso suena como un lugar donde nosotros queremos estar el resto de nuestra vida. El lago del fuego es el infierno, es un lugar donde nosotros no queremos ir. Y luego hago además preguntas de, de reenforzando la idea de que somos pecadores, estamos separados o destituidos de la gloria de Dios, y que por esa separación merecemos, o nuestra paga de eso es la muerte, es una muerte en el infierno por toda la eternidad. En el próximo segmento vamos a platicar de qué es el Evangelio y darles los próximos versículos en la presentación de cómo ganar vidas. Gracias.